En Girardot, Cundinamarca, avanza la búsqueda de la comerciante Ángela Chizacá, desaparecida desde hace más de dos días. José Manuel Moreno, ¿qué se sabe de las investigaciones por la desaparición de esta mujer? De manera preliminar, las autoridades han desplegado un plan candado que no solamente se ejecuta en la ciudad de Girardot, sino también en la zona de Flandes, departamento del Tolima, donde fue hallado un carro incinerado de propiedad de la comerciante desaparecida, Ángela Chizacá. Al respecto de este tema, el alcalde de Girardot manifestó lo siguiente. Se han activado todas las rutas y todo el sistema de búsqueda, tanto de la policía, ejército y fiscalía, para encontrar cuáles fueron los procesos y el procedimiento que llevó a cabo la desaparición de la señora Ángela. En este momento, se ofrecen hasta 22 millones de pesos para la persona o las personas que nos den información con relación a la desaparición de la señora Ángela. Sus amigos y allegados, en especial un grupo de mujeres, organizaron una eucaristía para pedir por su salud y pronto regreso.